Y una vez más a tu tienda online Amazing Grace, quiero invitarlos este 21 de diciembre a nuestro gran evento de navidad con Janelle y Lorenz, vamos a tener muchas sorpresas para ti y también vamos a estar sorteando dos fabulosos regalos, sorpresas, así que entra a nuestra página de Facebook y sigue los pasos, es muy fácil y ya estarás participando, también mañana vamos a dar a conocer nuestro ganador del mejor comentario de por qué le gusta la ropa colombiana, así que si todavía no lo has hecho estás a tiempo todavía así de llevarte este regalito sorpresa, recuerda que somos tu tienda online Amazing Grace con la mejor ropa colombiana, nuestros jeans levantacola, nuestros bodys reductores moldeadores y nuestras fabulosas leggings colombianas levantacola, que toda mujer desea tener en su closet así que ven y visítanos, estamos en Pembro Park